Los grandes éxitos que tú hiciste, éxitos que tú recuerdas, se llama la cucaracha, no hay la voz. Si vosotros bailamos, si vosotros es el noche, ¡au! ¡Juggeres solteros, no nos lo escucho! ¡Aguanta! ¡Bailación! Ya no te quiero creer Olfrieta y cucaracha ¿Y por qué tienes Las orejas como ya del Instamar? Yo no te quiero mujer Olfrieta y cucaracha Olfrieta y cucaracha ¿Y por qué tienes Los dientes como caguar? Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Aracadulce, anima, chicha, anima, lima Se quita con la tala y el campeón del dedo Habiendo marido, borracho y perdido Navión de los perros, rompido por los puertos Por tu amor No lo vayas a abandonar Eso, eso, eso Ya no te quiero mujer Olfrieta y cucaracha Olfrieta y cucaracha ¿Y por qué tienes Las orejas como ya del Instamar? Los dientes como caguar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Aracadulce, anima, chicha, anima, lima, lima Se quita con la tala y el campeón del dedo Habiendo marido, borracho y perdido En los perros, rompido por los puertos Por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Aracadulce, anima, chicha, anima, lima Se quita con la tala y el campeón del dedo Habiendo marido, borracho y perdido En los perros, rompido por los puertos Por tu amor No lo vayas a abandonar